Lo digo en serio, lo vi con mis propios ojos. Ah, te creo, amigo, te creo. Solo que, cuéntanos los detalles. Vale, fue el viernes por la noche. Salí del bar hacia mi casa y me encontré con una mujer. Caminaba dando tumbos, pensé que iba borracha. Imagino. Vale, sinceramente, ¿cuántas copas llevabas tú? No, hombre, yo solo el puntillo. Ah, venga. No, escúchame, ¿vale? Se acercó, la pude ver bien. Tenías que haber visto sus ojos, su nariz, toda su cara. Estaba podrida. Parecía un muerto. Un muerto viviente, tío. Es igual que mi mujer. Nunca había visto nada igual. No duermo desde entonces. Vale, calma, tío, calma. Tú, hey, tienes que ser fuerte, ¿vale? No dejarte llevar por el miedo. Tienes mucha razón. Si te quedas quieto cerca de esas cosas, te hincan el diente. Ah, venga. Estaba interesante. Tengo que dormir. No. No. ¡No! ¡No! ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¡No! Sí, casi estoy. Sabes que estaré bien. Muy bien. Volveré en cuanto encuentre a Chris. Vale, te dejo. Todos creen que voy a tener problemas. ¿Qué? ¿Hola? ¿Qué? 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 ¿Alguien ahí? ¿Hola? ¿Estás bien? Espera, voy a ver. He dicho quieto. Perdone, ¿ocurre algo? Atrás, señorita, yo me ocupo. ¡Suéltale! ¡He dicho que lo suelten! ¡No des un paso más! No puede ser. No puede estar vivo. No puede ser. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No dispares! ¡Al suelo! Hay que salir de aquí ¿Estás bien? Sí, eso creo Gracias Ya me las darás, si vivimos ¡Mierda! ¡Vamos! 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 ¡Agárrate! ¡Vamos! ¿Qué está pasando? No lo sé Espero que nos lo expliquen en la comisaría ¿Eres policía? Sí, Leon Kennedy ¿Y tú? Claire Redfield ¿Vives aquí? No Busco a mi hermano También Spoli Bueno, me alegro de encontrarte No sé qué pensar de todo esto ¡Vamos! 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 Tendremos que seguir caminando ¡Vamos! 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 ¡Dá marcha atrás! ¿Qué? ¡Joder! ¡Clev, sal! ¡Sala, ahora! ¡No puedo! ¡Agárrate! ¡No puedo! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Cler! ¡Cler! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Estoy bien! ¿Qué tal tú? ¡No puedo quedarme! ¡Es peligroso! ¡Joder! ¡Joder! ¡Sigue tú! ¡Te veré en la comisaría! No puedo creer. Debo irme. Parece el fin del mundo. ¡La comisaría! ¡La comisaría! ¡Ya casi estoy! ¡Suscríbete! 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 Tengo que ayudarle. ¡Suscríbete! 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 ¡Esta puerta! ¡La persiana! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Súbela! ¡Dame la mano! ¡Ayuda! ¡Espera! ¡Dame la otra mano! ¡Está bien! ¡Te tengo! ¡Ayuda! 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 Lo siento. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ferre! ¡Ayuda! 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 ¡Súbela! ¡Súbela! ¡Ayuda! 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 ¡Cuidado! ¡Ya voy! ¿Estás bien? Sí. Se acabó. Por ahora. Marvin Branagh. Gracias. Se ve que alguien te ha enseñado bien. Sí. Puedo arreglarmela sola. ¡Vamos! ¿Nadie sabe cómo empezó? Hay muchas teorías. Pero lo que es seguro es que este sitio está plagado de zombis. Sí. Me he dado cuenta. No la pierdas. Por si acaso. No voy a quedarme mucho. Me iré cuando encuentre a Chris. ¿Eres hermana de Chris? Sí. ¿Por qué? ¿Sabes dónde está? Está de vacaciones. En Europa. Desde hace semanas. ¿Vacaciones? Eso... Eso es genial. Pues te diré más. Parece que hay una salida a través de este pasaje. Bien. Eh. Deberíamos ir a un hospital. ¡No! ¡Olvídame! Puedo cuidarme solo. No. No seas ridículo. Necesitas ayuda. ¡Escucha, Claire! Ponte a salvo. Para que puedas ver a tu hermano. Toma. Lo necesitarás. No. Vas a necesitarlo. No. Ten cuidado. Si ves a una de esas cosas. No importa quiénes fueran. No dudes. Acaba con ellos. O corre. No. No es tan Lahore ¡Suscríbete! Llegando a RPD, repito. Llegada en cinco minutos. Dios. ¿Qué? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Qué es eso? Claire, soy Marvin. ¿Cuánto tardarías en volver aquí? ¿Qué pasa? Tengo que enseñarte algo. Es importante. Vale. Voy para allá. Has vuelto. Ven. ¿Qué tienes? Mira esto. Dios, ¿lo consiguió? ¿Lo conoces? Sí, es Leon. Kennedy, creo. Nuevo. Ya me sonaba. Puedes llegar a esa entrada por la segunda planta al lado este. Vale. Voy a por él. Voy a por él. ¿Tú? No un saludo. ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Claire! ¡Leon! ¡Voy para allá! Vamos Leon Tenemos que dejar de vernos así ¿Estás bien? Ese helicóptero Salió de la nada Sí Estoy bien No tendrás la llave No, me temo Pero me alegra verte ¿Cómo vas? Voy tirando Vaya noche Sí ¿Algo de tu hermano? Sí, resulta que... Y creía que no podía ir a peor Leon, deberías irte No te preocupes Tú, ponte a salvo No, en serio Están entrando por la valla Vete ya Viviremos Los dos Marvin Esto no va bien Hay zombies por todas maneras Marvin ¿Estás ahí? Marvin Dios, no puedes ¿Cómo, Dios? ¿Cómo, Dios? Hice ¡Suscríbete! ¡Gracias!